de la ciudad de la ciudad de Elípticas, caminadoras, spinning, multifuerza y todo lo que necesitas para darle a tu cuerpo un cambio al máximo Sport Body, tú decides Centro Comercial San Gil Plaza, local 323, teléfono 724-0350 Este sábado 25 de abril se efectuó la final del torneo regional de microfútbol en el colisón Lorenzo Alcantuz de San Gil A las 8 de la noche se enfrentaron en la categoría femenina Moto Villarreal Combo de Tutu y Chapala Country School Dos equipos que buscaron a más no poder quedarse con la corona La iniciativa ofensiva la tuvo el combinado dirigido por los profesores Rafael Reyes y Blaymir Tarazona Ya que a los 12 minutos de juego iban ganando el partido 2 por 0 Gracias a las anotaciones de Azucena Arciniegas y Jessica Urrea El dominio fue total en la primera parte En la segunda mitad el panorama del gol se esclareció para motos Y por intermedio de Alexandra Macías lograron el descuento 2 a 1 La dinámica en que entraron les permitió estar cerca del empate Sin embargo en un descuido Erika Bautista logró el 3 por 1 para Chapala A falta de 3 minutos para que concluyera el encuentro deportivo Se presentó un yerro de la portera Silvia Lucía Paricio Que llevó al apretado 3-2 Viviéndose luego 120 segundos de drama y angustia Pues mientras Chapala se defendía con todo El quinteto de Moto Villarreal hacía hasta lo imposible por equilibrar el tanteador La expectativa se ilusió a favor de las jóvenes estudiantes del Centro Educativo Chapala Aspecto que las motivó a celebrar efusivamente la conquista deportiva Pues estoy muy alegre por haber ganado Eso es un mérito impresionante Pues es la segunda vez que venimos acá Y gracias a Dios ganamos el primer puesto Eso sí, con mucha humildad y dedicación Aquí pues ganamos pues es algo inmenso Una alegría muy inmensa Y este proceso va a continuar Al principio pues muchos nervios Porque sabíamos que ellas son unas 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 Deportistas muy buenas Y pues ya lo que entramos acá al campo de juego Pues se nos fue yendo los nervios Y con mucha confianza Pudimos empezar ganando Y a lo último pues muchos nervios Porque al igual que ellas estaban cansadas Nosotros también Y pues gracias a Dios ganamos A segunda hora rivalizaron la 20 surtiláminas Y Alianza Agropecuaria La Sabana Cotejo que resultó menos apremiante Todo es que se registró una goleada 5 por 1 El conjunto vencedor fue el aliancista integrado Por Gilmar Sánchez, Diego Robles, Joan Sebastián Vico Esefano Blanco que convirtió 3 tantos Y Miguel Ángel Rivera que concretó dos anotaciones Empezar perdiendo el partido por la mínima diferencia Significó al despertar del conjunto guiado Por Luis Jesús Pico El equipo, la confianza siempre de todo el equipo Es una final Y pues la responsabilidad De hacer las cosas de la mejor manera Nada de nervios Siempre tranquilos Pensando en el beneficio del equipo Y pues bueno Se pudieron hacer los goles Que era lo más importante Ante un rival que pues La 20 que es conocida acá Por el nivel de jugadores que también tiene Pero gracias a Dios Pudimos ser campeones A pesar de los errores Las expulsiones Y pues El arbitraje El planteamiento que veníamos trabajando Desde el principio del campeonato Haciendo las cosas de la mejor manera Organizados Y tranquilos Siempre pensando en el beneficio del equipo Que es lo primordial acá Y pues hoy gracias a Dios Estamos celebrando todos Contentos La respuesta a la licencia decisiva del evento Fue masiva Pues mal contada Sabía 900 personas En el Coliseo Lorenzo Alcantuz En tal sentido El objetivo de masificar el microfútbol E integrar la familia sanjeleña Se alcanzó Es un par de satisfacción Porque Ya hoy se dio por finalizado La tercera versión Del gran torneo regional De fútbol y salón El Coliseo Lorenzo Alcantuz Realmente Contento Feliz Porque Llegaron los mejores equipos Este coliseo Hoy estuvo a reventar Los aficionados respondieron Gracias a Dios Y como siempre Víctor Hoy se cumple una vez más En los torneos que organizamos La gente se va feliz Contenta Los jugadores también Los aficionados Y bueno Esta no es ni la primera Ni la última Esperamos seguir aportando Mucho más al deporte sanjeleño Los goleadores en las dos categorías Fueron Erika Bautista Chapala Y Andrés Suárez De la Vente Surtiláminas Por su parte La baña menos vencida La obtuvieron Silvia Lucía París De Chapala Y Gilmar Sánchez De Alianza Agropecuaria Felicitaciones a los ganadores De otra parte La edición 25 De la carrera de la WIS Dejo como ganadores A la santandereana Diana Marcela Suárez Y al boyacense John Jairo Vargas La atleta santandereana Que cruzó la meta Con un tiempo de 19 minutos Y 24 segundos Superó a la boyacense Sandra Rosas A quien le tomó 17 segundos más Cruzar la línea de sentencia Mientras que en el tercer lugar Terminó otra santandereana Marta Guerrero Cabe resaltar Cabe resaltar que el tercer lugar De Marta Cobra mayor realce Teniendo en cuenta Que el sábado Había logrado el título En la prueba De los 1500 metros planos En el Campeonato Nacional Juvenil de Atletismo Que se disputó En Medellín Parando el cronómetro En 4 horas 43 minutos Y 15 segundos Mientras que en la rama masculina El triunfo quedó En poder de John Jairo Vargas Quien encabezó El dominio boyacense Quien descoltado en la meta Por sus coterráneos Giovanni León Y Rosenberg Avendaño El dueño de la Copa Libertadores Zona Norte De Fútbol Sala FIFA Es Real Bucaramanga El equipo humangues Está haciendo historia Y ahora espera Rival del Cono Sur Tras un marcador Apretado de 1 por 0 En la gran final De la Copa Libertadores De Fútbol Sala FIFA Zona Norte Real Bucaramanga FSC Ossia Le entrega el título A Santander y a Colombia Si, sabíamos que era Un campeonato muy difícil Donde se jugaban todos los días Con equipos de alto nivel Este, igual que la altura Que nos pegó un poco Pero bueno Poco a poco Íbamos cumpliendo los objetivos Que fue primero clasificar Luego la semifinal Y hoy un partido tan duro Donde en el marcador Se reflejó Lo difícil que fue Nuestra primera salida Internacional En el Fútbol Sala Y culminamos Un anhelo De ser campeones Un partido muy disputado 1-0 Pero maravillado Con esto Con esta ciudad Con el Coliseo Y de verdad Los muchachos Se esforzaron El cuerpo técnico Y los jugadores Para poder coronar Como les dije Este sueño De ser campeones De la zona norte De la Copa Libertadores De esta manera Vamos por terminada Nuestra sección deportiva Vamos a un corte De comerciales Y más adelante Delis Paola González Con lo mejor de cultura Y entretenimiento Feliz noche para todos Delis Paola González X Medio